Aquí también manejan bufandas, miren, ¿qué precio tienen? Yo tengo de aquí, 15 pesos, varios colores, un modelo Toda, toda, ¿verdad? 15 pesos, miren Tengo de este lado Parejo las bufandas 15 pesos Mira, ahí tienen muchos, muchos colores Miren También manejan pañoletas españolas Y también de muchos colores, muchos modelos Y tienen un precio de... De a 10 Ah, sí, 10 pesos Y aquí el mayoreo después, ¿de cuántas piezas es? De a 3 pesos en adelante Pueden ser surtidos diferentes precios De todos los productos Ajá Ok Miren, manejan también estas bolsitas de peluche Que también, estas ustedes las piden un montón Así que aquí las pueden encontrar ¿Y qué precio tienen estas? Estas tengo a 40 A 40 mayores Cualquiera, ¿verdad? Ajá Miren, todo, todo Y también tienen distintas figuritas Miren, este es un perrito Aquí hay un osito ¿Y este es de qué bajo? Son de otros Y trae de agadera Ajá Y correa Tengo la 35 Ok Esa está bonita Y también tienen varios modelos Y traen de sonido ¿Ah, traen sonido? A ver si pueden escuchar A ver Ojalá que hayan escuchado Pero traen sonido Por... ¿Qué? 30 pesos, ¿verdad? 35 Ah, por 35 pesos Mochilita Bolsita Y traen sonido también Y estas bolsitas Bueno Que son mochilas, ¿verdad? Sí Ok ¿Esas qué cuestan? Ah, 50 50 pesos, vean Y también tienen varios modelos ¿Y todas estas 50? Miren, todas estas en 50 pesos Miren esta Esta bonita Miren esta de cuarquito Así, mira ¿Y las de aquí abajito? Estas tengo 35 Son arnés Para los niños que lo cargan Y que tienen una cuerda para agarrarlo Ajá Son estas Tengo 35 Varias figuras y colores 35 pesos los arnés Igual tienen varios colores Y figuras, miren Esa de patito Caballero Traen Una, dos, tres, cuatro Sieres De tamaño Cangurelas Varios modelos Tengo de estas Colores y modelos Esta tiene un precio de De a 50 50 pesos Igual Vamos a ver un poquito Los modelos que ellos manejan Miren Y Estos colores Tengo de café Verde De gris De este color Camuflaqueadas Verde Morado con negra De estas Varios colores Son tres monederos de gatito Ajá Así viene Así Son monederos De a 25 Y tengo esta Igual tengo de a 25 Así está bonito De gatito Y hay varias figuras Ah, sí Se pueden saber Gatito De esta Flor De este De cactus Que a ustedes les gustan mucho los cactus Están bien padres Miren 25 pesos Y varios colores Varios modelos Miren esta Esta miren Está bonita También miren De piñita Está padrísimo Tengo de esta De a 25 De a 20 Perdón Ajá De estas son monederos De a 20 Varios colores Ajá De esta Ok Ajá Igual varios colores Varios colores Y modelos Ok Y Pues De esta Sí Monederos De a 25 Monederos De esta Tengo cuatro modelos Ajá Este es otro modelo Tengo la de corazón Ajá Este es como una Como una corona Ajá Son tres Y Tengo de esta Ajá Este es otro modelo Y creo que es todo Sí 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 Ajá Aquí tengo la muestra Oh Ajá Miren Se ve padre Ajá Sí Le da el toque Eso que brilla Miren Se ve bien bonito A 25 Miren Aquí tienen más cositas Nada más Que si ustedes No las ven Es porque Pues ahorita Andan muy fuerte ¿Por qué se puede? Por la pandemia Que no nos dejan sacar Todo Sí Ahorita Y no Pues no nos dejan sacar Pero ustedes Pregunten Y ya ellos Les dirán Estos tienen un precio De 30 pesos Y ¿Qué son? Portasel Portasel Ok Y por aquí tenemos 35 pesos Y son diferentes carteras Igual diferentes colores Sí Bien Ok Aquí tengo cangurreras Ajá De las 50 Aquí trae un cierre Oculto Ajá Aquí trae Aquí Así Ajá Y traen uno atrás Ok Tengo de esta gris Azul marino Negra Verde ¿Eso también en 50? Sí Es fin y piel Ok Y tienen igual varios colores Los siguientes son estas bolsitas 40 pesos Y miren También tienen varios modelos Así Son carteras de mezclilla Miren 40 pesos Igual miren Ok Y estas igual son carteras 40 pesos Espera Tienen 40 Estos son los mismos modelos Ajá Aquí tienen más Miren También otros colores Y el siguiente son estos monederos Monederos 30 pesos Igual tienen varios colores Miren Aquí tengo de estas pierneras Que van así Tengo a 50 Ok 50 pesos Igual varios colores Tienen varios colores Miren Aquí hay otra Tengo de esta bolsa de vinil Estas son bolsitas de vinil Y tienen un precio de 20 pesos Y tienen un precio de 20 pesos Miren Igual tienen varios colores Y varios modelos Y aquí tengo el monedero de silicón Tengo a 30 Ok 30 pesos el monedero de silicón Son unas pinitas Son unas pinitas Miren De varios colores Estos igual los piden mucho ustedes Aquí los pueden encontrar Miren Nos informaron aquí en Novedades Lascano Que también tienen Unas rejitas Que están enfrente De la iglesia de Del Carmen Aquí en la calle Nicaragua Entonces aquí también Los pueden encontrar Por si están por aquí Tienen igual Algunos artículos Que vimos por allá Bolsita De todos modos Si vienen y no ven Lo que vieron en el video Le pueden preguntar aquí al señor Y ya los van a dirigir A Novedades Lascano O si se pierden O no van con el local Igual pregunten Aquí también Novedades Lascano Tiene otro puestecito En Esquina Nicaragua Con Esquina Argentina Entre Nicaragua y Argentina Pero está En la esquina Miren Está ahí República de Nicaragua Y también tienen Los mismos costos de allá Igual Miren Manejan dos precios aquí Que es 40 Y De las 60 De esta fila De las 60 Ok Y de esta 40 ¿Verdad? 40 Miren Les voy a dejar el Facebook Y el Whatsapp En la cajita de información O va a estar apareciendo En una partecita Del video Ellos también Realizan envíos No tienen mínimo De compra Y eso es todo Muchachas Ven aquí Pueden encontrar Muchas cosas Y fueron muy Muy amables Hasta luego Bye Bye Gracias.